... ... ... ¡Ay, Rula! Siempre estás igual Eh, operational una pregunta ¿Tú crees que el Rula se acabará ligando a la Rulos? ¡Qué pasa, chavales! Bueno, bueno, bueno Bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí Por YouTube Y os estaréis preguntando Animalice ¿Dónde estás? Que es este sitio Bueno, hoy no estoy en mi casa porque como ya sabéis El vídeo de hoy no soy yo solo En el vídeo de hoy también va a estar las rulos Va a estar Larisa Y por eso estamos en casa de Larisa Bueno, bueno, primera vez de Larisa en mi canal Larisa, ¿cómo te sientes? Bien Bueno, Larisa, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a grabar detrás de cámara De las rulos y las rulas Correcto Hoy vamos a grabar un making of detrás de cámaras De cómo se graban los tiktoks de rulos y rulas Vais a ver todo, cómo lo grabamos Cómo nos disfrazamos de los personajes y todo Cómo se maquilla las rulos porque es una locura Los peinados también De hecho el vídeo va de eso, va del nuevo pelo de Larisa Que parece que se pueden comer y todo Y bueno, ya que está aquí Larisa va a decir el mensaje del día El mensaje del día es Es que no se lo he dicho Larisa, por favor El mensaje del día Tenéis que dar like en este vídeo Y suscribiros a mi canal Eso es Y bueno, vamos ya con el vídeo Pero antes, dejadnos por los comentarios Si queréis que Larisa y yo Sigamos grabando aquí cosas en YouTube Vamos con el vídeo de hoy Larisa, una pregunta ¿Tú crees que el rulas se acabará ligando a las rulos? Bueno Puede ser que sí Pero bueno, rulas Bueno, bueno, chavales Yo estoy aquí Toma que a ver mano de rulas Y ser rulos Hola Bueno, aún no estoy Todavía eres medio rulo, medio Larisa, ¿no? Estoy Vale, cuéntanos que vas a hacer ahora Ahora me tengo que hacer el cabello de las rulos Y el maquillaje Porque hace el maquillaje en Larisa Vamos a cambiar Y nada Aquí está todo dentro O sea, tú tienes aquí En el bolso de las rulos Tienes todo, ¿no? Todo, o sea Los pendientes Los chupachus Es importantísimo también Muchos chupachus De hecho, bastantes Y... Claro, porque ¿Dónde estarían las rulos Siendo los chupachusos, no? Vale, ya no tenemos El cabello de las rulos Bueno, vale Te ha quedado espectacular esto, eh, rulos Bueno, bueno, bueno Hermana ¡Rulos, hermana! ¿Cómo estás haciendo eso? A ver, Karin No me entero rompas Porque no puedo hacer ¿Qué sería la rulos Sin su eyeliner de 3 kilómetros? Pero es una carretera El eyeliner Bueno, Karin Ay, estoy tan feliz Hoy voy a enseñar Mi nuevo pelarrón Bueno, amigos Ahora sí Larisa y yo Rulos y Rulas Ya estamos listos Para ir a grabar el TikTok Así que ¿Ladís algo que comentar? Estoy muy linda ¿Qué sí? Estás muy linda A ver el Rulas ¿Qué dice? Así que vamos a la calle A grabar Y ahora nos vemos ¡Woo! ¡Los chavales! ¡Los chavales! ¡Los chavales! ¡Tú Rulos, sale, hermana! ¡Salte, Rulos, tranga! ¡Los vallecitos, Rulos! ¡Los vallecitos, dale, dale! Esperas que nos hagamos de dar cuenta Que Larisa Ha venido con... Con los jóvenes estos Con las zapatillas de casa A ver, mal nos quedan en verdad Sabes, están bonitas también Vale, muchos me preguntáis Que cómo llevo la motillo Cuando vamos a grabar por la calle Pues amigos, amigas Ahí está La motillo Sergio, tú no me ayudes, eh ¡Madre mía! ¡Sergio, por favor! Ahora la prueba de fuego Arrancará 3, 2, 1 Bueno, pues hasta aquí hemos llegado ¡Eh! ¡Le has ahogado, cabrón! ¡Se ha grifado! ¡Le has ahogado! ¡Le hace, joven! ¡Eh! ¡Au! ¡Rulas, hermana, cabrón! ¡Te tronca! Larisa, ¿qué te ocurre? Tengo mucho frío Larisa, tiene frío Estamos pensando a ver Si tuneamos el disfraz de las rulos Y le ponemos esta sudadera Porque la verdad que hace bastante fresco aquí, eh Vale, desde que tuneé la moto Siempre he querido hacer una cosa Y me hace mucha ilusión Siempre he querido probar Si la moto es 4x4 Quiero probar si la motillo del rulas Es capaz de pasar por aquí Por el campo, por el monte Así que, a ver qué pasa Espero que no se rompa ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Madre mía! Misión superada, yo creo ¡Madre mía! La que salió aquí con la moto Casi me caigo Pero la verdad que la pequeña Se ha comportado ¡Oh! 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 Bueno, ahora sí Vamos a empezar a grabar el TikTok Que es lo importante de hoy Por esto, gracias Sergio Por venir a grabarnos ¡Choca hermano! ¡Choca! ¡Grande hermano! ¡Al mano! ¿Qué está, hermano? Yo no sé ¿Por qué? No sé de qué te ríes tanto, Rulos Es que tiene una cara de bebé Y que no fue Mira, hazlo A ver, en comentarios Por favor ¿Vosotros pensáis que Sergio Tiene cara de bebé? ¡Mira esa mano! ¡Mira ese bebé! Así que nada Nos hemos venido a este pequeño parque Por aquí Vamos a empezar a grabar aquí Ya con la motillo y tal Así que vamos A darle Porque la motillo ¡Bim, bim, bim! ¡Va que no veas! ¡Claro! 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 ¡Porque la motillo ¡Bim, bim, bim! ¡Va que! Hermana, la motillo ¡Va, bim, bim! ¡Cafla, magnificente! ¡Esa Rulos! Hermana, la motillo Va, bim, 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 cafla, magnificente ¡Esa Rulos! ¡Esa Rulos! Vale, perfecto Chaval, estamos aquí Revisando los clips Está todo perfecto Así que vamos A grabar con un poquito De Rulos Me parece tan chupachos Vamos a darle Corta, corta No es que tengo una sorpresita Para ti No es que tengo una sorpresita Para ti Clarisa, la asusté muy bien Clarisa choca, Clarisa, la asusté muy bien Ostras, que dolor Venga, voy a dar 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Ahí va hermano, que pelo Venga, va, venga Venga, va, venga Venga, va, venga A ver, los videos estos Siempre estás igual A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? A ver, siempre estás igual ¿Esto, hermana? A ver, siempre estás igual Siempre estás igual Chavales, ha quedado bien Hemos terminado el TikTok Hemos acabado ¿Por qué no bailas, Larisa? ¿Por qué no bailas? Bueno, bueno, pues ya hemos terminado De grabar el TikTok Hace un frío tremendo en la calle Por eso nos hemos metido aquí A despedir el video Así que nada, espero que os haya encantado El video con Larisa Kimberly Y no olvidar de dar like en el video Eso es importante, chavales Y nada, dejadme por los comentarios Si queréis que siga subiendo este tipo de videos Que ya sabéis que leo todos los comentarios Así que nos vemos en el próximo video Chao, chao ¡Gracias!